La Lucha Libre La Lucha Libre ¿Qué va a tener este retroreo precisamente de aquellas luchas del toreo, de la Lucha Libre Internacional? Porque mucho se habla, mucho se dice y se vanagloria la cuestión del toreo ¿Qué vamos a poder vivir precisamente de aquella época que podamos ver en esta función que se va a realizar en la arena? Mira, ahorita estamos con las estrellas máximas del toreo, se puede decir y los juniors que van a ir también, los maestros que van abajo de ellos también, la primera y la segunda lucha Entonces vamos a tratar de retomar un poco lo que era la esencia de la lucha libre del toreo Se lo pregunto y se lo preguntaba también al señor Canek ¿Hay materia prima para realizar eso, para poder mostrar lo que era la lucha libre del toreo? Bastante, bastante materia prima Pero lo dejamos a la gente que vaya a ver el encuentro que se va a presenciar ese día Me imagino contento porque ese día en producción de signo vamos a poder ver a los continuadores de los misioneros sus hijos y los hijos de aquel gran hombre, el tejano Así es, pero vamos a retomar en cuenta eso que los misioneros son los nuevos, se puede decir pero no sabemos quiénes estaban para integrarnos porque falta un trauma, un nuevo misionero mi hijo, supernova, el tejano Entonces, esa es la esencia de la lucha libre también de ellos Es un legado que dejó el negro Navarro y el tejano Yosemí, pues si nos pudieras platicar un poquito cómo has vivido también tan de cerca esta ilusión cómo se ha vivido todo este proyecto y qué tan complicado ha sido porque digo, tratar de coincidir en las agendas de todos estos gladiadores a veces suena muy complicado cómo han vivido toda esta parte de la logística Pues la verdad es que es un poco complicado ahora con lo de la pandemia pues sí es un poquito más complicado poder coincidir en eso de los tiempos y también las pláticas y que en este momento pues algunos podían y otros pues sí ha sido bastante complicado pero afortunadamente se concretó y pues aquí está el resultado Señor, pues nuevamente al lado de su hijo me imagino gustoso de que esto pase Esperen ver lo que viene después a ver si se hace lo que pienso va a gustarle a la gente Podrá haber muchas dudas podrá haber sobre todo también pues mucho apoyo a este tipo de carteles porque como dicen a veces toda esta cuestión vende el recuerdo todo lo que ya nos dieron ustedes pero al final ¿Qué es lo que nos va a dejar a retroreo para que el público precisamente vaya y se retrate en las gradas que es lo importante en este tipo de funciones? Pues dejamos a las nuevas generaciones las luchas que se van a dar ahí porque si no a ver si pueden ellos competir con las estrellas que se tienen entonces no podemos decir que la gente vaya nada más a presenciar la verdadera lucha libre Señor, y viviendo usted en carne propia lo que es la adicción a la lucha libre no se puede estar allá arriba del cuadrilátero pero simplemente la lucha libre no se puede dejar al 100% No, no pero ya te tú sabes bien que ya no no doy entrevistas porque tengo una mortes que me pasó una embolia entonces estamos por eso no te daba la entrevista también por eso traje nada más para que te hiciera unas palabras mi nieta pero pues estamos aquí Pues viviendo también repito en carne propia la adicción de este señor por la lucha libre Sí, la verdad es que crecí viéndolo luchar también cuando pues se iba a sus giras me acuerdo mucho cuando se iba a Japón la verdad es que sí es algo bastante pues emotivo porque de igual forma pues se vive ¿no? igual con mi papá se vive y lo tenemos muy presente Como siempre señor agradecerle mucho y desearle el mayor de los éxitos a Producciones Signos la primera de muchas Gracias a la tercera porque si es singan los pasos por Emociones Signos y al Sintetac sin litigato también Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yoselina a los dos Gracias